Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada mía es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si temores en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada mía es más importante que vivir junto a ti Cómo imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que al agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal, mortal Por eso, mi amor, hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada mía es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo Mi corazón hoy pertenece a ti Y el mundo sabe que es así Este día y noche que yo pienso en ti Te amo demasiado Mi amor es como un volcán Que te quema en su explosión total Te doy todo lo que hay que dar Y nunca es suficiente Y nunca es suficiente Tengo que inventar la manera Para enseñarte que llevas En tus manos mi vida entera La quiero compartir contigo Sabes que soy tuya Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Te entrego mi amor Me quedo en tu sombra Me quedo en tu sombra Es ahí que me pongo a pensar Y contigo es donde siempre quiero estar Prometo amarte hasta el final Te juro eres mi cielo Quiero que me siento Quiero que me sientas corriendo Con cada vena y en cada hueso Y también en cada suspiro Vivo para que me sientas Sabes que soy tuya Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez no dudas cariño mío Dímelo a la cara Y haré lo que quieras Te lo demostraré Mi amor es real Como el agua del mar es profundo Yo quiero que sientas la sinceridad De mis te amos Y quiero que te quedes a mi lado Por una eternidad Probando las diez mil maneras Y yo te puedo amar Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez no dudas cariño Dímelo a la cara Y haré lo que quieras Te lo demostraré Soy completamente Te lo demostraré Que me foi Yo me fui Que 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 me fui Ah, ah, ah Aunque me duela, no me queda otra opción Me rindo, ya me voy, no pidas más perdón Seguir contigo ha de ser mi destrucción Que me quieres ya lo sé Pero ya no es como ayer Tus celos me tienen enferma y no me dejan vivir Por amores como el tuyo cualquiera se puede morir Ya lo nuestro no es real Terminemos con un buen final Necesito irme sin rencor Porque aún te amo Marcharme sin dolor Y decirle al corazón que fuiste un sueño de amor Prefiero verme enamorada Antes que sea un error Que no quieras debes de tener valor Para decirme adiós Te lo ruego por los dos Tus celos me tienen enferma y no me dejan vivir Por amores como el tuyo cualquiera se puede morir Ya lo nuestro no es real Ya lo nuestro no es real Terminemos con un buen final Necesito irme sin rencor Por amores como el tuyo cualquiera se puede morir Porque aún te amo Marcharme sin dolor Y decirle al corazón que fuiste un sueño de amor Prefiero vivir enamorada Antes que sea un error Te necesito irme sin dolor Que hice un sueño de amor Prefiero verme enamorada Antes que sea Un error No sé por qué pienso en ti Cuanto yo sé que es imposible convivir Tu amor has compartido con las dos Tu es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El valor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una cosa para mí El valor de tu presencia me ha echado el corazón Has dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Déjate ya Olvídame Si de verdad me quieres, tienes que entender Yo jamás podría hacerme una intención Estás mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia Lo me deja ya vivir Te has convertido en una cosa para mí El dolor de tu presencia Me ha echado el corazón El corazón Has dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia Me duele, me duele Me duele tu presencia No quiero más dolor No quiero más dolor El dolor de tu presencia Me duele, me duele Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia Me duele tu presencia X Muchas gracias ¡Muchas gracias! 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 Hasta tardas de un tiempo y yo a ti no te olvido Y me niego a aceptar que te perdí Porque mi corazón no olvida lo vivido Porque yo sin ti no puedo ser feliz Es tan grande el dolor de no verte en mi amor Y los días pasan ya no es lo mismo Hoy otra vez yo te pido perdón Porque muero si no estoy contigo Tú, contigo otra vez Porque tú eres mi dueño Tú, ya nada es igual Si no estoy contigo otra vez Yo quisiera saber si aún sueñas conmigo Si es que acaso no me has dejado de amar Pone pulpo final amor a este castigo Porque estoy sin ti a punto de estallar Es tan grande el dolor de no verte en mi amor Y los días pasan ya no es lo mismo Te juro esta vez yo daré lo mejor Para poder estar siempre contigo Tú, contigo otra vez Porque tú eres mi dueño Tú, ya nada es igual Si no estoy contigo otra vez 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 Porque tú eres mi dueño Tú, ya nada es igual Si no estoy contigo otra vez Cuando sientas ganas de llamarme amor Cuando en tu corazón ya no haya temor Cuando quieras entregarlo todo en un brazo Cuando no puedas ya ocultar la verdad Cuando lejos de mí Y da nada es igual Cuando quieras entregarlo todo en un brazo Sabes bien que estaré esperando por ti En el mismo lugar donde te conocí Porque yo también quiero decir que te quiero Quiero visitar Ya no Quiero estar otro día más Sin verte amor Ya no Quiero vivir tan lejos de ti Sin tus besos Señor Cuando yo te quiero Cuando no Cuando no puedas más contra la soledad Cuando escuches mi voz dentro del corazón Cuando quieras entregarlo todo en un brazo Cuando quieras entregarlo todo en un brazo Música 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 Yo te vi Y me enamoré Eh, eh, de ti De ti mi amor A, eh, 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 eh Aprendí Como si siempre amas Ah, ah, ah Quiero tenerte Más cerca de ti Oh, 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 oh Que siempre vas Vas a ser mi amor Oh, oh, solo mío, para siempre mío Oh, oh, yo te vi y te di cuenta de que Eh, eh, que tú eras, eras para mí Oh, 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 pensé que era un sueño y me equivoqué Pero voy a seguirte amando hasta que seas, seas mi amor Que no ves lo que siento, amor Tu amor, sin ti, no soy nada Oh, 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 yo te vi, es lo que fue Yo te vi, me enamoré Pensé que era un sueño y me equivoqué Oh, 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 pero voy a seguirte amando hasta que seas, seas mi amor Que yo te vi, yo sé que vas a ser Eh, eh, solo mío Un día, oh, 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 yo te vi Es lo que fue, yo te vi, es lo que fue Yo te vi, me enamoré Yo te vi, yo sé que tú serás Oh, 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 oh Si tú te vas, ¿qué voy a hacer con lo que siento? ¿Qué voy a hacer con el vacío enorme que me quede adentro? Si tú te vas, si yo no puedo estar contigo ¿Cómo le explica el corazón cuando se muera de frío? Si tú te vas, te llevarás todas mis ganas de vivir Si tú perdas de mí, amor sin ti No quedaría ni el motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, ¿cómo finir? Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí, sería fin Yo no podría soportar, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué puedo hacer con lo que siento? Si tú me has dado tanto amor con cada uno de tus besos Si tú te ves y no pudiera yo tenerte ¿Cómo le explico el corazón cuando se muera por verte? Si tú te vas, si tú te vas, sería el final Mi vida no sería igual Si tú te vas de mí, amor sin ti No quedaría ni el motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, ¿cómo finir? Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí, sería fin Yo no podría soportar, si tú te vas de mí Si tú te vas de mí, amor sin ti No quedaría ni el motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, ¿cómo finir? Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí, sería fin Yo no podría soportar, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Como duele querer decirme Pa' que te quiero Como duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui la cosa que tú elegiste para tu juego Como a mí, que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuántas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte Y aunque lo fuera Y es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Yo fui la cosa que tú elegiste para tu juego Como a mí, que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime Dime cuántas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie Nadie Oíelo Nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo Dios Mira, como tu elegiste conmigo Mira, también Eso es que te launch Pero no sé aparte Y buso Tú eres tu castigo Es tu castigo No sé aparte Y osanta OEder Música Mamán OEder ¡Gracias! 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 Ven a mí, baila conmigo Baila y baila más cerca Más lejos de mi Vene a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Déjame soñar, déjame olvidar Cuando estoy contigo, siempre te voy a amar Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Junto a mí, mi amor Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Déjame soñar, déjame olvidar Cuando estoy contigo, siempre te voy a amar Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Junto a mí, mi amor Déjame soñar, déjame olvidar Cuando estoy contigo, siempre te voy a amar Ven a mí, baila conmigo Baila y baja más cerca, más cerca de mí Junto a mí, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Baila y baja más cerca, más cerca de mí Paso por tu casa y tú no estás Te llamo por teléfono y no contestas Te mando un telegrama y no te llega Al salir de tu lecho te espero y tú te vas No sé qué hacer contigo, amor Por favor, ya no juegues Si no me quieres, dímelo Que mi alma se muere Cuando estoy a solas me pongo a llorar Son muchos recuerdos que no puedo olvidar Es que no condeno tu manera de ser Tu actitud me confundes y yo quiero saber Porque al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Y no me quieres, mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Paso por tu casa y tú no estás Te llamo por teléfono y no contestas Te mando un telegrama y no te llega Al salir de tu lecho te espero y tú te vas No sé qué hacer contigo, amor Por favor, ya no juegues Si no me quieres, dímelo Que mi alma se muere Cuando estoy a solas me pongo a llorar Son muchos recuerdos que no puedo olvidar Es que no comprendo tu manera de ser Tu actitud me confundes y yo quiero saber Porque al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Tú muy sola me dejas Si no me quieres, mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Porque al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Si no me quieres, mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Si no me quieres, dímelo Si no me quieres, dímelo Audio jungle 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 Unido, chungguye. Unido, chungguye. Voy a llenar. Audiojungle 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 Audiojungle